El Jardín del Cruce, en Sirigrande de Capilla, Sabasaín, Bacorizo y el Manantial de Ilusión presenta Óyeme, óyeme, sí señor, sí señor, y aquí está el orgullo operado El Rey de la Comarca, Sabasaín, 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 Bacorizo y el Manantial de Ilusión Abra un paso, abra un paso El Jardín del Cruce, en Sirigrande de Capilla, Sabasaín, 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 Bacorizo y el Manantial de Ilusión presenta El Jardín del Cruce, en Sirigrande de Ilusión presenta Buenas noches muchachos, como no, desde el Jardín Cruze, aquí en Ciligrande de Capila, en la fiesta de Moesto Herrera y señores posas, con el manantial de ilusión de Sabasaín Bacorizo, El Orgullo en Verá, El Rey de la Comarca, en Los Timbales, Severito Quintero, Maico Herrera, El Caballero de las Rosas, La Voz, Fulo en El Bajo, Urriola en La Churuca, Junior en Las Congas, un servidor, Calito Quintero, dime colega, Yanick Zazarco, Tavo Quintero, Fósforo Peralta y Muñeco Hernández, oye Calito, quiero saludar al gran amigo Filmaciones Role, colega, de mucho tiempo, aquí el Caballero. Filmaciones Role, colega, de mucho tiempo, aquí el Caballero, Filmaciones Role, colega, de mucho tiempo, aquí el Caballero, Filmaciones Role, colega, de mucho tiempo, aquí el Caballero, Feliz Manos, a gente de David Gostad, Hola, muy, pero muy buena noche de esta, respetable público, de acá les disculpadme, y ahora les duermo por esta carrera, el sentimiento de premio de Elías Benítez, esta noche dispuesta a ver, cuya, y más cuya, en otro lugar, bueno, con el amigo, Tabasarimpa Corizo, ahí también hay lo que es la alegría, ahora sí, gracias, como no, ustedes ya saben, vamos a ponerle lo que es la alegría a todos ustedes, vamos a ponerle, vamos a ver si nos ponemos sin ambiente de una vez, de lo que es esta efectividad bailada, ustedes brindando con cerveza bien fría, y luego un saco de regalo,